Ellos tienen un tiro a portería y meten un gol y claro, es una pena porque he jugado un buen partido, he creado muchas ocasiones para meter un gol y perdimos en casa, para mí, no por eso sea, contra Tiruna, pero está, al momento es difícil, pero somos bien, jugar bien, pero necesitan ganar partidos. No, es una buena sensación porque para mí, otra vez, he jugado un buen partido, he creado vocaciones para ganar este partido y ya está, necesito ganar partidos como este y ya está.